Bueno, pues nos toca hablar de actualidad cofrade, porque ya está aquí la cuaresma, la Semana Santa, la tenemos muy cerquita, muy cerquita, y las hermandades de la localidad empiezan a organizar actividades. En concreto, la hermandad de nuestro Padre, que es el cautivo, tiene una ya para mañana, viernes 13 de marzo. Estamos con el hermano mayor, Germán Marín. Germán, muy buenas. Muy buenas tardes. Bueno, vamos tomando impulso, ¿no?, para la Semana Santa. Bueno, vamos a coger ya, ya el miércoles pasado, pues fue en trícola de ceniza, y bueno, ya empezamos a la preparación de nuestra Semana Santa, ¿verdad? Bueno, mañana tenéis un día importante, que es tradicional cada año, también muy señalado en el calendario de los hermanos y devotos de nuestro Padre Jesucristo cautivo, que es el besapies, ¿no? Sí, mañana, pues como ya viene siendo habitual durante estos años atrás, siempre el primer viernes de marzo, pues se hace el besapies a nuestro Padre Jesús cautivo. Va a ser durante toda la jornada, ¿no? Sí, sí, mañana estaremos abiertos desde las 11 de la mañana hasta las 1 y media, más o menos, por la mañana, y después desde las 5 y media hasta ya después de la Coristía, estaremos un rato después de la Coristía. Eso es la parroquia, donde después a las 7 y media de la tarde tenemos, como tú bien decías, esa misa solemne, ¿no? Sí, sí, hay misa solemne por el Señor, y bueno, pues estaremos ahí todos los devotos de aquí, pues, que emplazamos a todos los devotos y a todo el pueblo chispionado para que esté con este día tan especial para nuestra manda con el besapies de nuestro titular, con nosotros, claro. Hombre, y después de la época de la pandemia y todo eso, que los besapies no se podían hacer, pues ya vamos retomando la normalidad absoluta, ¿no? Sí, hombre, menos más que ya poco a poco vamos tomando un poquito el pulso a lo que es la normalidad y ya prácticamente normalidad absoluta, ya se están haciendo besapies, besamanos y todo, claro, ya es normalidad. Germán, ya aprovechamos el calendario vuestro de la hermandad a partir de ahora, sí, a grandes rasgos, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué está definido? Bueno, pues tenemos bastantes actos, como suele ser ahorita nosotros, tenemos, como bien dices, mañana viernes tenemos el besapies del Señor, el sábado tenemos una conferencia, todos los años hacemos un ciclo de conferencia y este año pues tenemos el sábado una conferencia en nuestra casa hermandad que viene Antonio Luis Sánchez, nuestro anterior párroco, contactamos con él y la verdad que encantado de volver a esta que es su casa, a Chipiones y con nuestra hermandad. ¿En qué horario, Germán, en qué horario? Para que la gente que nos esté escuchando, que quiera decir que… La conferencia a las nueve de la noche en la casa hermandad. También tenemos el sábado día 11, pues tenemos en la Plaza Abasto, en los portales de la Plaza Abasto, pues tenemos la presentación de nuestro cartel de la hermandad, de la hermandad cautivo 2023, que será a partir de las seis y media de la tarde. Se presentará el cartel, habrá un pequeño concierto de marchas profesionales a cargo de Fernando Guerrero, de la banda de los Palacios y tenemos también una novedad bastante importante, que nuestro hermano Francisco José Junquero, más conocido como Marrufo, la verdad que se conoce como faceta de carnavalero, pero bueno… Lleváis toda la vida, bueno, él ha estado muchísimos años en la banda de música, tocando la trompeta. La banda de música, entonces él le ha compuesto a la Virgen de los Dolores, le ha compuesto una marcha, la compuso hace tiempo, sí, sí, y ya la tiene Fernando Guerrero, la está preparando, la está montando y la verdad que él está muy ilusionado, también el padre, y la verdad que para la hermandad es una verdadera ilusión que un hermano de nuestra hermandad haga una marcha a la Virgen, la marcha se llama Reina del Jueves Santo. Bueno, y lo que es la hermandad para esa familia, para José y para Francisco José, para ellos es lo más grande. Sí, 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 además José está muy ilusionado, él se vuelca con su hermandad, ¿no? Y la verdad que es una estampa ya habitual verlo siempre los miércoles santos hasta altas horas de la madrugada, yo creo que se va de allí, si no es el último, se va a arpe el último, colocando los pasos de flores, ¿no? Él está allí ayudando y se vuelca con, la verdad que se vuelca con su hermandad, la verdad que sí. Y lo bonito que es que tengamos gente de Chipiona, que tengan esa capacidad para hacer esas composiciones, que, bueno, pues es una maravilla y tenemos que darle el valor que tiene, desde luego. Nosotros vamos a quedar aquí con, si puede ser con Francisco José, si puede ser con los dos, la semana que viene, a ver si es posible. Claro, claro. Para que nos cuente. Él está, la verdad que él está muy ilusionado porque, es más, ya la banda, como te he dicho, la tira, ya la marcha, la está montando, la está preparando, ya la han ensayado, la verdad que dicen que, vamos, la dicen no, yo la he escuchado y está bastante bien. Y él está paseando y a los palacios conmigo a escucharla. Y se va a ver si termina el carnaval, se va a ver si termina el carnaval, y nos vamos a los palacios de ensayo y la escuchamos. Y bueno, monstruito, que ellos ya me avisen, pues nos vamos para los palacios y la escuchamos. Está muy ilusionado y la verdad que está preciosa la marcha. Y además, lo que hemos comentado, ¿no? Echa con el corazón de un hermano de la hermandad. Hombre, quién mejor. Los felicitamos ya de antemano. Germán, ¿algún más que apuntar del calendario que decimos? Sí, bueno, pues tenemos, sin agrofomodo, el día 24 tenemos Viacruci con el cautivo de nuevo, porque ya instauramos en nuestra Junta de Gobierno un Viacruci del Señor y haremos el Viacruci del Señor el día 24, viernes día 24. Bien, pues lo anotamos nosotros también y ya hablaremos de eso más detenidamente cuando esté un poquito más cerca. Claro, lo que vaya saliendo adelante, pues ya lo iremos comentando. Perfecto, muchísimas gracias, Germán. Nos hemos puesto al tanto de todo y nos hemos llevado alguna que otra alegría también. Así que seguimos en contacto. Muchas gracias por atendernos siempre también. Igualmente. Hasta luego, un saludo. Un abrazo.